Ella es Begoña Bebia, es directora de cursos de internacionalización de la EOI y el motivo que estemos hoy aquí es la presentación del proyecto de internacionalización de Pymes que es básicamente un proyecto en el que intentamos abarcar toda la estructura de la Pymes portadora española y también la estructura de lo que es la exportación española. Ella es María José Cano, es también directora de cursos de internacionalización de la empresa, también directora de proyectos de internacionalización y una gran consultora en comercio exterior. Y bueno, junto con ella hemos realizado este megaproyecto de internacionalización, sobre todo de análisis de las exportaciones españolas desde todos los ámbitos, desde el punto sectorial y comunidades autónomas. Pues la conclusión general es que a pesar de que son cuatro partes, nos estamos dando cuenta de que coinciden, es decir, da lo mismo que lo analices desde un punto de vista general, un punto de vista global o que lo analices desde un punto de vista específico de una empresa en concreto que lo que son los resultados generales en valores no absolutos pero sí en valores relativos vienen a ser prácticamente los mismos. Es decir, nos hemos encontrado con dos años de bonanza, dos años de bajada y un año de recuperación que no nos permite llegar a completar completamente el ciclo económico pero sí que la tendencia sería para completarlo dentro de este año. Es decir, que más o menos se cumple la tendencia de que cada cinco o seis años se va renovando lo que es un ciclo económico. Otra de las conclusiones, por ejemplo, que también hemos sacado es que realmente, si bien la situación española estamos en crisis o saliendo de la crisis, pues no es del todo bueno, sin embargo, el comportamiento de las exportaciones sí que está siendo bueno. Es decir, estamos en el año 2010, ha sido un año de crecimiento de las exportaciones, el primer trimestre del 2011 ha sido un año de crecimiento de las exportaciones con un 23,4% y el segundo trimestre del 2011, que ahora mismo ya está a disposición de todo el mundo en las estadísticas del Ministerio, pues nos indica que también ha crecido un 14%, menos que el primer trimestre, pero realmente un 14% de crecimiento de las exportaciones es un dato bastante interesante. Pues sí, que realmente, pues bueno, tanto el Ministerio como el Gobierno Oeste o cualquiera siempre se ha basado en las exportaciones como una forma de crecimiento económico o en el sector exterior como una forma de crecimiento económico, porque es el sector que cierra lo que son, digamos, el flujo circular de la renta y que realmente está, lo que es el sector exterior ahora mismo, está haciendo mucho por la propia recuperación económica. Es decir, es el que está tirando de la economía o uno de los factores que más está tirando de la economía desde el punto de vista de que las empresas están produciendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con lo cual no tienen que parar producción o no tienen que restringir producción. Entonces, pues, hombre, dentro de lo que es la escuela, dentro de lo que es la EOI, dentro de lo que es el Ministerio de Industria, se está apostando por la internacionalización, digamos, no por un capricho, sino porque realmente es una necesidad para la empresa española. Y bueno, que el estudio está disponible, es decir, la parte que ya está totalmente terminada y, digamos, o sea, con las conclusiones y a disposición de todo el mundo en la página de la escuela, de la EOI, con lo cual, pues, bueno, animamos a todos que, por lo menos esta primera parte la lea y verá que el siguiente también es mucho mejor. Además, funcionamos en work in progress, con lo cual, a medida que vamos avanzando, lo vamos metiendo en el post, en el blog, lo vamos publicando, es decir, vamos, que está todo el mundo tan al día de cómo vamos yendo como nosotras, realmente. Muchas gracias a ti.